Ahora, noticias. Diputado de Renomación Nacional, René Manuel García está en el ojo del huracán. No solo es acusado de insultar a parlamentarias, sino que además golpeó a un periodista. El honorable asegura que no fue su intención y ahora la Comisión de Ética deberá analizar posibles sanciones. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Miércoles 15 de mayo ya nos gastamos la primera quincena de este mes. Ya se fue. Y con esto que es una polémica. Primero se enfrascó en una discusión con dos parlamentarias. Después, en los pasillos del Congreso, como se ven imágenes, agredió con una patada muy certera a un periodista. Se trata del diputado de Renomación Nacional, René Manuel García, quien volvió a ser protagonista, pero no por su trabajo legislativo. Javier Aponse estuvo ahí en el minuto de furia del honorado. Pasa seguido en el Congreso. Parlamentarios, ministros, autoridades que no siempre quieren responder preguntas. Pero esto... Esto se salió de todo registro. El diputado René Manuel García, de Renovación Nacional, captado por varias cámaras, claro registro, así quiso evitar a la prensa. Con un directo puntapié a un periodista en las escaleras del edificio. La conducta del diputado García se asemeja a la conducta de un matón. Las imágenes de inmediato se viralizaron. Impacto en el Congreso ante la reacción del honorable. La polémica había comenzado más temprano, cuando en la Comisión de Tierras Indígenas, diputadas lo acusaron de trato inapropiado. A ver... Sí, claro, con usted. Indudablemente, sí. Se me cayeron. Por favor. El diputado García fue violento, grosero, y por supuesto que eso no se puede admitir. Por esas frases era consultado cuando reaccionó así. Un par de horas después del incidente, dio explicaciones. Negó el golpe. Diputado, ¿cuál fue la...? ¿No agredió al colega? No, reconozco que cerré fuerte la puerta, se lo estoy reconociendo. ¿Usted no golpeó al colega? No, no. Mírenla el video. Pero sería él mismo quien, después de ver este video de las cámaras de seguridad, minutos más tarde matizaría su versión. Se ve que usted lanza una patada. No, un empujón con el pie. Seguramente yo... Cuando nos pude cerrar la elección así para que se fuera para atrás. Puede ser. Las explicaciones no le sirvieron al diputado, eso sí, para que la presidencia de la Cámara decidiera tomar acciones. Nosotros vamos a recibir en fiscalía la denuncia formal y se va a instruir la investigación que corresponde. Desde su partido también cuestionaron la reacción del diputado, aunque no habrá sanciones internas. Creo que el diputado reaccionó inadecuadamente. No reaccionó bien, eso es evidente. Una polémica más para el historial de García. Lo que pasa es que tuve una mañana como las uifas, ¿me entendís? Con la comisión para allá, para acá. Uno se calienta, no tengo sangre horchata y lo vuelvo a ver y les pido disculpas. Si será sancionado o no está por verse. También si este golpe le vale al parlamentario un encuentro con la justicia fuera del Congreso. Y a pesar de las estrictas medidas de seguridad y la intervención de carabineros, nuevos incidentes se registraron durante el velorio del joven asesinado en Conchalí. Por lo mismo la policía debió escoltar el cortejo frúnebre hasta el cementerio, medida que se enmarca en la aplicación del nuevo protocolo de funerales de alto riesgo. Los detalles en el informe de Daniela Valdés y Fabián Sánchez. Escena que nuevamente se repitió la noche de este martes en el velorio del joven asesinado en Conchalí, a pesar de los resguardos y las advertencias hechas por carabineros a los familiares y cercanos que participaban en la ceremonia. El uso de armamento y fuegos artificiales llevaron a que fuerzas especiales interviniera el barrio, lo que provocó el malestar de la familia del joven asesinado. Tiraron un juego artificial y van y nos tiran las lacrimógenas en la cara, nos tiran el guanaco ahí todas las mujeres. Fuerte contingente policial en las calles, cada esquina contaba con la presencia de carabineros, se incautó pirotecnia que iba a usarse durante la madrugada. Controles preventivos terminaron en la detención de seis personas, a las horas quedaron en libertad. Se instaló un servicio preventivo, la idea era acopar para evitar cualquier tipo de incidentes como los que se vivieron anteriormente, el objetivo se logra. Servicio que continuó implementándose durante este miércoles, previo al funeral de Bastián López Reyes. Se realizaron controles preventivos con el fin de frenar posibles incidentes que atemorizan a los vecinos. Uno pasa susto, toda nerviosa, no duerme en las noches. Toda la gente tiene que vivir encerrada, no se puede salir a cualquier hora. Pero nuevamente se detonaron juegos artificiales. Muestra de la actitud desafiante de familiares y cercanos del joven, apenas salió la carroza fúnebre en dirección al cementerio general, hubo más disturbios. Escenario que era previsto por las autoridades, por eso el trayecto fue escoltado por la policía hasta el cementerio. Medidas que se adoptan dentro del marco del protocolo de funerales de alto riesgo que las autoridades implementarán. Aunque se trate de un funeral, si son delincuentes, si son pandilleros, si son narcotraficantes, si buscan a través de ese funeral causar amedrentamiento a la población, va a estar la policía. Además se presentará un proyecto de ley para aumentar las sanciones por el uso indebido de juegos artificiales. Todas medidas que buscan evitar nuevos y violentos funerales. Increíble lo ocurrido allí y revisado en la nota. Vamos con lo siguiente, la verdad es que ha sido una semana bastante compleja para el gobierno, nada fácil, ¿no? Y en el Congreso, porque al rechazo de la reforma a las pensiones y al proyecto de admisión justa, se suma ahora el retiro de Dora Luxic como la carta para integrar la Corte Suprema. Pese a las intensas negociaciones que se ejecutaron hasta el final, la moneda no consiguió los votos. Rodrigo Sánchez nos va a contar del panorama. Probablemente el ministro Hernán Larraín pocas veces ha tenido que subir y bajar tantas escaleras. Eran las últimas horas que le quedaban en el Senado para convencer a la oposición de apoyar el nombramiento de Dora Luxic como ministra de la Corte Suprema. Recorrió el edificio de norte a sur mientras atendía el teléfono y pedía ayuda a otros secretarios de Estado para lograr el milagro. Uno que a esas alturas parecía imposible. Tanto así que el oficio para retirar su nombre estaba redactado desde temprano. Y en esta sala del Comité Socialista se encomendaron todos los santos de la moneda. Si los senadores PS apoyaban la nominación, Chilevamos haría lo propio e incluso la DC podía sumarse al acuerdo. 29 votos eran necesarios, pero el resultado de las negociaciones de último minuto fue otro. Ella nos ha manifestado que declina su postulación. En vista de estos antecedentes y dado el cambio observado en algunos senadores respecto de su postulación, el presidente prefirió retirar su nombramiento. A la moneda no le quedó otra que asumir un nuevo fracaso para una de sus semanas más difíciles. Pese a todas las gestiones del gobierno, ni siquiera el oficialismo se cuadró con Luzic. Mientras que en la oposición, el quiebre fue evidente. Son todas las consultas que él dice y a todos y todos le dijeron que sí iban a estar. Creo que eso es una injusticia, que se ha cometido una injusticia. Las gestiones que habría hecho para recomendar a John Campos como interino en el cargo de notario público en San Miguel, pese a tener antecedentes penales por maltrato a menores. Y el fallo en una causa civil a favor del Banco de Chile en febrero pasado, pese a estar inhabilitada, terminaron por sepultar su nominación. Hubo problemas de forma, hubo falta de diálogos institucionales. No basta conversar solo con algunos senadores en una nominación tan compleja como es la nominación a la Corte Suprema. Claramente aquí el responsable es el gobierno y no una bancada. Y el mensaje es que si quieren llegar al ministro de la Corte Suprema, tendrán que arrodillarse al PPD y tendrán que besar el anillo. Pero ya no hay tiempo para lamentarse y el presidente Piñera tendrá que escoger una nueva carta entre los otros cuatro candidatos que quedaron en la quina que le propuso el máximo tribunal. Y para pasar el trago amargo, enviarán un proyecto que modificará la nominación de jueces para la Corte Suprema. Bueno, seguimos con esta historia porque ha cumplido cada uno de los objetivos que se propuso. Primero sacó a sus nietos de Siria salvándolos de una muerte casi segura en un campamento de refugiados. Y ahora está ya de regreso en Suecia con los siete niños. Aún no está claro si el abuelo chileno, Patricio Galás, vendrá al país con los pequeños. Andrés Ramírez preparó el siguiente informe. Es a distancia y unos cuantos pasos para decir que buena parte de la misión está cumplida. Bueno, ahí nos confirmamos que Patricio ya estaba en Suecia con sus nietos. De madrugada se subieron al avión que los llevó de vuelta a Suecia. Cinco horas en el aire para el regreso a la segunda patria. Esa de la que el chileno Patricio González salió hace tres meses para ir en busca de sus siete nietos que vivían en precarias condiciones en un campamento de refugiados en Siria. Actualmente están en un hogar de niños, que es un hogar que los recibe de forma provisoria para poder darle los primeros auxilios médicos. Todos juntos, como una familia, Patricio por fin está donde quería estar. Luchó sin descanso para volver con sus nietos. Los siete pequeños solo tienen a su abuelo y a sus tíos en Chile. Se quedaron sin sus padres cuando ellos murieron a inicios de este año luchando en Siria por el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. Estamos felices, sea felices, 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 porque hemos logrado algo que pensábamos que podría ser imposible. Y esperamos que ya dentro de la semana los abuelos nos comuniquen a nosotros y la decisión de traérselo a Chile para comenzar un proceso de recuperación. Aunque parezca raro para ellos, cualquier joyete es una auténtica novedad. Parte de su infancia la perdieron en medio de una guerra con la que nada tenían que ver. Ahora están en Suecia, el país al que su abuelo se fue a vivir desde Chile hace 30 años. El resto de la familia vive en Villa Alemana. Va a ser un proceso muy largo porque no va a ser tan fácil para él poderlos transportar de un lugar a otro. Ellos se salvaron de un final terrible, pero aún hay miles de niños, hijos de combatientes, huérfanos que siguen en este campamento en Siria donde apenas se sobrevive. Después de años de espera, el Metro Tren Santiago Melipilla será una realidad. La autoridad dio luz verde al proyecto que comenzará sus obras el próximo año y va a beneficiar a más de dos millones de personas. Francisca Sepúlveda nos va a contar más en su nota. El tren saca aplausos y abrazos de emoción porque más que un tren es una promesa de mejor calidad de vida, de más tiempo para la familia, para descansar, más tiempo para ser feliz. Esto para nosotros es un sueño, de verdad que es un verdadero sueño. Mejorar nuestra calidad de vida, hacer más vida en familia. Yo creo que esto va a ser un gran salto que va a dar todas las comunas. La Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Metropolitano dio el último visto bueno. Luz verde para el Tren Santiago Melipilla, un anhelo de años de los vecinos del sur poniente de la región metropolitana que hoy se demoran dos horas en llegar a la capital. Con el Metro Tren se va a demorar 45 minutos. Eso es calidad de vida. El Metro Tren Santiago Melipilla contempla una inversión de 1.560 millones de dólares. Conectará ocho comunas en 11 estaciones y 61 kilómetros de extensión. Combinará también con las líneas 1 y 6 del Metro, beneficiará a dos millones de personas. Las personas van a ganar 22 días al año, con el tiempo que se van a ahorrar en el transporte. Eso es más que las vacaciones. Hasta la estación Ciudad Satélite de Maipú, la tarifa estará integrada a Transantiago. Entre Ciudad Satélite y Melipilla se pagará un extra por tramo. El valor exacto del pasaje aún no está definido. Ojalá también estuviera dentro de la tarjeta PIS porque es un gasto enorme. El nuevo Metro Tren transportará 60 millones de personas al año, más pasajeros que los que hoy transporta en total la empresa de ferrocarriles del Estado. Este es el proyecto ferroviario definitivamente más importante del siglo, pero que también desde el punto de vista de pasajeros es el más importante de la historia de ferrocarriles. Las obras deberían iniciarse a comienzos del próximo año. La promesa de viajar entre Santiago y Melipilla en solo 45 minutos será una realidad en 2025. Razones para estar contentos los melipillanos. Bueno, pese a, y esto es tremendo, pese a denunciar violencia intrafamiliar en carabineros, una mujer fue asesinada por su conviviente. El documento nunca llegó a la fiscalía ya que carabineros no lo entregó. La mujer se transformó entonces en la víctima número 18 de femicidio en lo que va de este año. Rodrigo Ugarte con este informe. El crimen quedó al descubierto cuando vecinos de la localidad rural de Cuaucho, en la región de Los Lagos, llamaron a carabineros para denunciar gritos y una aparente riña en una de las casas del sector. Cuando llegó la policía, encontró sobre la cama el cuerpo sin vida de la dueña de la vivienda. Se descarta algún tipo de arma, ya sea arma de fuego, arma blanca, sino que creemos hasta ahora en las teorías que se manejan que sería una posible asfixia. Ella estaba criando sus nietecitos pequeños. No sé por qué este hombre malvado hizo estas cosas. Hace poco más de una semana la víctima había concurrido a carabineros para denunciar por violencia intrafamiliar a su conviviente, pero esa denuncia nunca llegó a la fiscalía y por lo mismo no se pudo decretar ninguna medida cautelar en favor de la mujer. El jefe del retén, que no dio curso a la denuncia, fue dado de baja. Hay una denuncia del día 6 de mayo que habría hecho la víctima en un retén del sector. Posteriormente el parte policial no llegó nunca a la fiscalía local, sino hasta el día de hoy en las horas de la mañana. El presunto homicida fue detenido por la policía y este jueves será formalizado en Osorno. En tanto, en Valdivia fue detenido anoche Jonathan Vega Vega, el joven de 25 años que apuñaló a toda la familia de su expareja en Mehuín, región de Los Ríos. Pidió de muerte a la madre y hermana menor de su expolola y la dejó a ella y su padre gravemente heridos. Cuando concurrió a una farmacia del centro de Valdivia, fue reconocido por un guardia del local, quien junto a un cliente lo detuvieron cuando salía. Al principio como que pasaban mirando y sorprendidos, a lo mejor pensaban que no sé, que les estábamos pegando así injustamente o no sé. Pero después ya se dieron cuenta de la persona que era. Tras ser detenido por Carabineros, Vega fue formalizado por doble homicidio calificado y dos cargos más por homicidio y femicidio frustrado. Quedó en prisión preventiva. Sin duda quedan una innumerable cantidad de diligencias pendientes, pero con lo que tenemos hoy queda claro que los delitos por los cuales se formalizó están suficientemente fundados. Habían denuncias y si la justicia hubiese sido más buena, probablemente no hubiese pasado esto. Cabe señalar que en este caso existía una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Vega, quien precisamente este miércoles debía presentarse ante la justicia para ser formalizado por agredir a la joven que hoy se encuentra grave junto a su padre. La Comuna de las Condes se sumó a la solicitud de Recoleta de pasar a ser un cliente libre para rebajar hasta un 30% de sus cuentas de la luz. Los alcaldes solicitan considerar no solo los edificios municipales, sino también el alumbrado público. Esto podría abrir la puerta para que condominios y edificios residenciales puedan también optar a este ahorro. Los alcances de la información con Francisca Sepulver. No podemos vivir sin ella, es un gasto obligatorio para nada menor y lo peor es que va a subir. ¿Cuánto paga usted de luz, por ejemplo, al mes? Bueno, 25, 30 mil pesos. Casi 50. 60. 30 mil pesos mensuales. Si usted en su casa paga bastante, imagínese cuánto pagan estos grandes edificios. Por eso Recoleta, Cerronavia, Quilicura, Macul y también las Condes tuvieron una idea. Solicitar formalmente a Enel pasar a la tarifa libre. Los grandes clientes con más de 500 kilowatts de potencia pueden optar a comprar la energía a cualquier empresa a un mejor precio. Este edificio, por ejemplo, para poder entenderlo y graficarlo, está cerca de los 700 kilos. Es decir, el edificio municipal de Recoleta podrá ahorrar hasta un 30% de luz, unos 36 millones de pesos al año. El edificio municipal de Las Condes ahorrará 16 millones de pesos al año. Estos edificios cumplen los requisitos para pasar al mercado libre. Tienen grandes consumos y un solo empalme o conexión. El problema es que los alcaldes quieren también rebajar las cuentas del alumbrado público a pesar de tener diferentes medidores. Finalmente la cuenta llega a la municipalidad de Las Condes. Somos el único cliente, nosotros pagamos todo el alumbrado público. Entonces queremos que eso se consolide en un solo gran medidor. Las Condes gasta 2 mil millones de pesos en alumbrado público al año. El sistema libre les permitiría ahorrar cerca de 400 millones. El alumbrado público, como se trata de muchas instalaciones pequeñitas y la ley habla de un empalme, no podría el alumbrado público ser parte de este cambio de mercado. Nosotros creemos que está en el espíritu de la ley, porque en el fondo la municipalidad de Las Condes es un solo cliente. Si la autoridad considera al alumbrado público como un solo gran medidor, podría abrir la posibilidad a los vecinos y optar también a estas tarifas alojadas. Un edificio de vivienda podría superar los 500 kilos por la cantidad de apartamentos que tiene. Necesitaríamos algo así como 10 casas para alcanzar la escala mínima. Un edificio de viviendas o un condominio podría comprar al mejor postor la electricidad que consume, algo que ya se hace en otros países. En Londres tú puedes bajar un app, te registras a una aplicación virtual que junta los consumos de distintas casas y compra por ti electricidad. Y en promedio ha hecho bajar las cuentas como un 40%. Sería la SEC la encargada de zanjar esta disputa, una iniciativa inédita que podría cambiar el mercado de consumo eléctrico y lo más importante, hacer bajar las cuentas de la luz. Y en otras informaciones, el Banco Central descartó revisar el valor de la unidad de fomento tras el escándalo por la posible manipulación del IPC en dos meses del año pasado. Pero los consumidores se preguntan, bueno, ¿quién responde por lo pagado adicionalmente? Catalina Muñoz nos cuenta los detalles en la siguiente nota. El destape del escándalo, la antesala de lo que sería uno de los problemas más grandes que ha debido enfrentar el INE. Cuestionamientos sobran y qué decir de las preguntas. Aquí no puede darse el efecto pagamoya. Aquí podemos vernos expuestos a demandas colectivas millonarias. Que a tres días de la noticia comienzan a preocupar a los ciudadanos. No pueden manipular el bolsillo de todos nosotros. Bueno, algún reintegro como pasó con el caso de las indemnizaciones por las grandes empresas. Y es que claro, hablamos de un escándalo que no solo tocó la credibilidad institucional, sino que de manera sensible lo hizo con el bolsillo de los chilenos. En agosto comprobado que pagamos de más. Y en septiembre, aún a la espera de saber cuánto fue el daño de esta manipulación. ¿Qué pasará con este dinero extra que los chilenos habrían pagado en créditos hipotecarios o en planes de salud por el ajuste de la UEFE? El 0,1%, no sé si es error, pero es chiquitito. No tiene consecuencias financieras importantes. ¿No se puede corregir para atrás? No, porque no se pueden corregir los indicadores financieros como la UEFE. Compleja devolución cuando hablamos de tantos productos y sin resultados finales de una investigación. Una que también sigue bien de cerca el Banco Central, entidad que se denominó usuaria de los datos del IPC y que hoy, por primera vez, enfrentó a las cámaras la polémica. Todo lo calculan en base a esta unidad y al fin del día repercute en el valor de la plata que usamos los chilenos. Nos parece especialmente grave la situación que se ha planteado. La UEFE se calcula una vez, bajo ciertos procedimientos, en un determinado momento del tiempo, con una cierta información y eso no se puede modificar retroactivamente. Una manipulación que tienen en vilo las estadísticas nacionales, crisis institucional que todos reconocen. Parte importante de los activos que tiene una institucionalidad estadística es su credibilidad. Y cuando se erosiona la credibilidad, obviamente que tenemos que decir que esa institución está en crisis. Los antecedentes del caso se recopilan minuciosamente por estas horas. Todo a cargo del Ministerio Público y de una auditoría interna que el propio Ministro de Economía aseguró podría estar durante este viernes o a más tardar el lunes. Para por fin los chilenos saber qué pasó con las a estas alturas polémicas. Inflación. Sin duda es la crisis más potente que ha vivido el Poder Judicial y el Ministerio Público en los últimos años. Ministros de la Corte de Apelaciones investigados y suspendidos. Una guerra de denuncias entre fiscales mantienen una trama en el mundo judicial. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Lo tenemos acá. Todo se origina en la Fiscalía Regional de Rancagua, donde había una investigación contra ministros de la Corte de Apelaciones de esa ciudad por denuncias de tráfico de influencias y prevaricación. Es en ese contexto cuando el viernes 19 de abril el Fiscal Jefe de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, presentó una denuncia en contra de su superior jerárquico, el Fiscal Regional de O'Higgins, Emiliano Arias, por los delitos de ocultamiento de información, tráfico de influencias, violación de secreto y obstrucción a la investigación en cuatro casos. Bien, la denuncia entonces de Arias en el caso Cabal es que éste solicitó una audiencia de procedimiento abreviado para el síndico, Herman Chadwick. En el caso del Teatro Regional de O'Higgins, Emiliano Arias habría beneficiado al alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, a su vez investigado por malversación de caudales públicos en el marco de presuntas irregularidades. Al mismo tiempo, se sostiene que Arias se relaciona con los dichos del suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, quien acusa tráfico de influencias en su nombramiento. Finalmente, en la denuncia de violación de secreto, se plantea que el fiscal Arias extrajo documentos de una investigación del OS7 por tráfico de drogas en la ciudad de Puerto Montt. Es aquí donde aparece la figura del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien a su vez es familiar del síndico de quiebras del caso Cabal. El actual jefe de gabinete, en el año 2017, mandó mensajes al celular del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, recomendando que felicitara públicamente la gestión que estaba realizando Arias. Tras esta denuncia, el fiscal nacional Jorge Abot, entonces, decide abrir un sumario administrativo contra Arias, que está en manos del fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, y por otro lado, el fiscal regional Eugenio Campos, quien tiene en sus manos la otra parte de la investigación que corresponde al proceso penal. Durante esas diligencias, el fiscal Emiliano Arias le entregó un correo emitido por Moya al mayor de carabineros Patricio Marín, imputado por la operación Huracán. En el texto, Moya le daría una serie de instrucciones para seguir con la investigación que terminó posteriormente en la denuncia de montaje. Es en el marco de esta última causa, la mencionada operación Huracán, que se filtró una serie de mensajes entre el mayor Patricio Marín y el fiscal Sergio Moya. Pero a esta trama de acusaciones cruzadas, este martes se sumó un nuevo antecedente, el capitán en retiro, Leonardo Osses, quien acusó que el fiscal Moya lo habría alertado días antes del allanamiento al cuartel de inteligencia de carabineros en Temuco. La denuncia fue desmentida por Moya, acusando que esta información estaría propiciada por la abogada Marisa Navarrete, defensora de Osses y actual pareja, además, de Emiliano Arias. A días de que termine el plazo de investigación contra los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, la ministra Rosa María Maggi realizó las últimas diligencias antes de presentar su informe a la Corte Suprema. Los detalles están en la nota de Pablo Barza. Estas fueron las primeras declaraciones del suspendido ministro Marcelo Vázquez al llegar a la Corte de Apelaciones de Rancagua esta mañana. El juez de Alzada, en compañía de sus abogados, llevó una serie de pruebas de forma voluntaria para entregárselas a la ministra Rosa María Maggi, quien lo investiga luego de ser denunciado por tráfico de influencias y prevaricación. Recibí la prueba que ellos han ofrecido, que tanto él como el ministro Algueta y el ministro Albornoz han presentado pruebas. Eso es lo único que nos falta. El ministro Vázquez no solo se refirió a su reunión con la encargada de la investigación administrativa, también tuvo palabras para la situación que vive el fiscal Sergio Moya y el traspaso de la investigación a la Fiscalía Metropolitana Sur. ¿El ministro le genera confianza que esta causa se haya traspasado a otra fiscalía que no sea la dojiga? Sí, mucha confianza, mucha confianza. Y ahí estamos en espera de que todo se resuelva, haciendo las facetas pertinentes de todo proceso, bajo el prisma del principio del debido proceso. Hasta la Corte también llegó el doctor Luis Arenas, médico formalizado por tráfico de psicotrópicos e involucrado en uno de los polémicos fallos de los jueces suspendidos. Niega todo vínculo con los jueces y sus tardos apuntaron a los fiscales. Deberían de responsabilizarse de los dichos, de las investigaciones, de eso se tienen que preocupar, ¿no? A ver, eso no es necesario porque yo no entiendo por qué los fiscales siguen en ejercicio. Antecedentes que se suban a la carpeta de la ministra Maggi, que luego del 24 de mayo tiene tres días para entregar el resultado de su investigación. Muy bien, ya estamos de regreso para hablarles de lo que se ha transformado también en una polémica, porque era uno de los principales pulmones verdes de Santiago y desapareció con las obras de la autopista Vespucio Oriente. La pregunta, ¿qué pasó con los árboles del sector? Bueno, conocimos el lugar donde se conservan los más de 300 retirados de las Condes y Vitacura y que algún día van a volver a su punto de origen. Dicen que va a reducir los tiempos de viaje a la mitad, que será más rápido atravesar Santiago, pero la construcción de la autopista Vespucio Oriente tiene un costo. Sus vecinos ya echan de menos lo que por años ocupó el bandejón central. Toda la arboleda aquí era estupendo. Caminábamos hasta Vitacura, o si no, era hasta Marrio Francisco de Alguirre, imagínate. Maquinarias y cemento los reemplazaron, aunque los árboles no se fueron para siempre a las afueras de Santiago, en la comuna de Padre Hurtado. Son conservados en este vivero para volver algún día al mismo lugar donde crecieron. Esta ficha digital almacena la información de los 300 ejemplares ya trasplantados. Nos va a decir la especie, la fecha que se trasplantó y el lugar de dónde se trasplantó, para saber el día de mañana qué árbol llevar a cada lugar. Rescate del 60% de los árboles entre Puente Centenario y Apoquindo, hacia el sur. Al no haber obras en superficie, la mayoría de los árboles se quedan donde están. No solamente el parque se está preservando, sino que vamos a tener un parque mejor que el que teníamos. A través de un comunicado, la concesionaria Américo Vespucio Oriente confirmó la plantación de más de mil nuevos árboles en el sector para restituir los ejemplares imposibles de conservar. Que los árboles que van a instalar aquí, los compren desde ya. Queremos que cuando en tres años más se instalen aquí, tengan ya la envergadura suficiente como para conformar un parque muy bonito. Así se verá el parque en el futuro. Hasta octubre se llevarán ejemplares al vivero y ahí estarán hasta octubre de 2021. La probabilidad de que un árbol no resiste el traslado es aproximadamente de un 10%. Muy bien, mire, el gobierno anunció este miércoles la creación de un proyecto de ley que busca que la educación sexual sea impartida desde quinto básico en todos los colegios del país. Entre los objetivos de la iniciativa destaca la prevención de abusos sexuales a menores y prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Para conocer todos los alcances de este proyecto, los invitamos a visitar nuestro sitio web ahoranoticias.se Cientos de miles de personas en casi 200 ciudades de Brasil participaron en el primer paro nacional de educación en contra del presidente Jair Bolsonaro, luego que el mandatario anunciara la reducción en un 30% del presupuesto a las universidades públicas. El presidente tildó a los manifestantes de idiotas útiles. La tacha quien nos va a contar más. Mensajes de estudiantes y profesores dirigidos a Bolsonaro, quien hizo todo menos calmar la agitación social desde Estados Unidos. Son los idiotas útiles, los imbéciles que están siendo usados como masa de manobra de una minoría espertalona que compone el núcleo de muchas universidades federales del Brasil. Polémica declaración mientras se registra el primer paro nacional de su mandato. Miles de personas salieron a las calles con temor de que sus universidades se paralicen por completo al no poder pagar cuentas de luz, gas, mucho menos financiar las becas y sus investigaciones. No se trata solamente del recorte en un 30% en el presupuesto no obligatorio de las universidades públicas. Bolsonaro también anunció su intención de redestinar los fondos públicos asignados a los campos de filosofía y sociología a carreras como ingeniería, medicina y veterinaria. Iniciativas del ultraderechista para extirpar lo que él considera marxismo en las aulas. Temo incluso agravar a los docentes que hacen comentarios políticos. Mientras tanto, Bolsonaro se encuentra en Dallas, Texas, para recibir este jueves el premio Personalidad del Año de la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos. Reconocimiento que iba a tener lugar en Nueva York, el que fue negado por su alcalde al considerarlo un hombre peligroso. Bueno, y Bolivia respondió este miércoles a los argumentos de Chile ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por el caso Silala. Esto culmina con la fase escrita del juicio. Bueno, el texto, conocido como dúplica, es una respuesta a la réplica entregada el pasado 15 de febrero por Chile en la que las autoridades insistieron en que las tres contrademandas presentadas el año pasado por Bolivia deben ser rechazadas. Los jueces establecerán próximamente las fechas de los alegatos orales que se calculan para antes de fin de año en una disputa que se remonta al año 2016 cuando Chile demandó a Bolivia para evitar que el país vecino impidiera que el flujo de un río internacional que naturalmente llega a nuestro territorio sea puesto en duda por Evo Morales y su gobierno quienes insisten en que se trata de manantiales nacidos dentro de sus fronteras y que Chile canalizó estas aguas de manera artificial. Escuchemos al canciller Chile. El equipo chileno se reunirá el próximo 23 y 24 de mayo en Ginebra con nuestros abogados internacionales para estudiar en profundidad el documento entregado por Bolivia y ver cuáles serán los pasos a seguir por parte de nuestro país. Más de 170 mil millones de pesos pertenecientes a personas que han fallecido acumulan las AFP y usted podría ser parte o heredero de este monto. En ahoronoticias.cl pueden averiguar cómo reclamar los fondos de familiares y de qué forma además podrían recibir este dinero si es que así amerita. De esta manera cerramos esta edición de Ahora Noticias Central con un gato acá en el estudio. El gato que se asoma. Parecido a mi gato que es nuestro gato adoptado aquí. A propósito de eso la importancia hoy día de la adopción y de esterilizar además a nuestras mascotas. Pero estamos a pasar todos los avisos que nosotros nos movilizamos. Muchísimas gracias, muy buenas noches y que descansen. Háselo bien. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina